Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de City Toy, de esta gran ciudad. Yo soy el cartero Paco, el cartero de City Toy, y acabo de ver la película, acabo de salir del cine, de ver la película Lego Ninjago, y me ha encantado, ha sido chulísima. Así que voy al kiosco del señor Juan, porque a mi me encanta hacer colecciones, a ver si hay alguna colección de Lego Ninjago, si lo queréis ver, si os gustan las colecciones y os gusta Lego Ninjago, acompáñenme, acompáñenme, vamos a ver al kiosco del señor Juan, vamos, vamos. Hola señor Juan, hola, muy buenas tardes. Hola cartero Paco, buenas tardes, que hace usted por aquí, que le trae de nuevo hoy. Ah, señor Juan, acabo de ir al cine. Ah, sí, y qué película ha visto usted. He visto la película de Lego Ninjago, es alucinante. Ah, sí, le ha gustado, me alegro mucho que le guste. Sí, sí, señor Juan, y venía a preguntarle si tiene alguna colección de Lego Ninjago para hacer la colección, porque me ha encantado la película. Por supuesto cartero Paco, ya sabe que yo tengo todas las colecciones, aquí la tiene. Ah, qué bien. Ni más ni menos que la colección de minifiguras Lego Ninjago, son sobres sorpresa, y en cada sobre encontraremos una figurita Lego Ninjago. ¿Qué le parece cartero Paco? Ah, me parece increíble. Pues, ¿cuántos sobres vamos a abrir hoy? Hoy vamos a abrir uno, dos, tres, cuatro y cinco sobres. Nada más y nada menos que cinco sobres, ¿qué le parece? Es que esta colección nos gusta mucho. Ah, sí, señor Juan, me encanta, vamos a empezar a abrir, vamos a empezar a abrir. Venga, vamos a abrir el primero. Vamos con el primer sobre, y será, será este mismo. Vamos a abrir, abrimos con cuidado. Y nos ha tocado, y nos ha tocado, Garmadon. Y nuestra primera minifigura de hoy es Garmadon, el malvado de la película Lego Ninjago. Mirad qué chulo que es, tiene cuatro brazos, ¿eh? Es un personaje muy importante en esta película, y muy divertido. Dejamos nuestra primera Lego minifigura por aquí, y vamos a tacharla de nuestro checklist. Garmadon es el número cinco, aquí lo tenemos. Y vamos con el siguiente. Nos quedan cuatro sobres, y si os gusta Lego Ninjago, al final os mostraremos una pequeña sorpresa. Vamos con este mismo. Abrimos por aquí, y vaciamos el contenido del sobre. ¿Qué figura nos habrá salido? Y nuestra segunda figura de hoy es Loi, o como diría su papá, Loloi Garmadon. Si habéis visto la película, sabréis de qué os hablo. Loi trae un tazón, una cuchara, y una sudadera súper chula. Es el ninja verde, y es una figura muy chula, me encanta. Dejamos a Loi al lado de su papá, y lo tachamos en nuestro checklist. Y vamos a por otra Lego minifigura, a por otro sobre, este mismo. A ver, a ver, que no cortemos nada, abrimos con cuidado. Y nuestra tercera minifigura es uno de los generales malvados de Garmadon. Mirad, este es, concretamente, uno que tiene cabeza de pulpo. Trae una pistola y un pez en una mano, y tiene la cabeza de pulpo. Estos malvados son muy variopintos. Como muchos ya sabéis, estas minipistolas disparan de verdad. Vamos a dejar este secuaz de Garmadon por aquí, lo tachamos en el checklist. Y a por otro sobre, nos faltan dos. Venga, este mismo. Vamos a abrir con cuidadito. Y nuestra cuarta figura es Empo. Es una figura muy, muy, muy llamativa. Está vestida con unos colores muy chulos. ¿Qué os parece? Mallas de rayas. Una camiseta con unikiti. Una faldita de colores. El pelo en rosa y azul. Trae un osito de peluche. Y es una figura muy chula, muy coleccionable. ¿Qué os parece? Podéis votar en los comentarios qué figura es vuestra preferida de este unboxing. Cuarta figurita de hoy. Es la figura número 20. La tachamos. Y a por otra. Cartero Paco, ¿qué le está pareciendo este unboxing de hoy? ¡Ah, ah, ah! Señor Juan, me está encantando. Nos están saliendo unas figuras muy, muy chulas. Y tenemos suerte que no nos están saliendo repetidas. Pero qué lástima que solo nos falta una. Sí, solo nos queda un sobre sorpresa. Pero no os vayáis porque tenemos otra sorpresa después. Venga, vamos a abrir el último. ¡Sí, sí! Vamos a abrir el último. Vamos con el último sobre. Que no rompamos nada. A ver, a ver, con cuidado. Y la figura de nuestro quinto sobre es Coco. La mamá de Loy. Es una figura muy chula también. Mirad el pelo, qué chulo. Lo tiene recogido con un moño y dos palillos. Trae un bolsito y su tarjeta identificativa a Coco. La dejamos por aquí. Y tachamos la número 9. La mamá de Loy. Señor Juan, pues ya hemos abierto el quinto sobre. Ya tenemos los cinco sobres de hoy abiertos. Sí, cartero Paco, ya tenemos los cinco sobres. Pero no se han terminado todas las sorpresas. Amigos, ¿os gusta Lego? ¿Os gusta Miquel Tuve? Pues, atención, que viene una súper sorpresa. La minifigura de Miquel. De Miquel Tuve. Mirad, con su camiseta negra y todo. ¿Qué os parece? Es chula, ¿eh? A nosotros nos ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Nos ha encantado. Y atención, porque si está Miquel, también tiene que estar su hermanito Leo. Con su camiseta naranja. También de Miquel Tuve. ¿Qué os parece? Es gracioso, ¿eh? Nos ha hecho una ilusión increíble. Son súper chulas. Y esto no es todo, porque también tenemos dos cajas sorpresas de Lego Ninjago. Que vamos a abrirlas para enseñaros lo que hay dentro. Son súper alucinantes. Mirad. Son unos dioramas de la Lego Ninjago película. Con los personajes de la película. Aquí tenemos nuestro primer diorama de hoy. Mirad, qué chulo que es. Es un pedacito de la película. De la Lego Ninjago película. Y lo vamos a complementar. Lo abrimos. Por aquí. Y vamos a poder poner unos personajes. Aquí tenemos varios. Vamos a ver qué personajes tenemos. Este diorama nos trae todos estos personajes. Mirad, tenemos al maestro Wu. Qué chulo que es, ¿eh? Y así es como queda nuestro diorama. Ideal para colocarlo de adorno en una estantería. Es como tener un pedacito de la película, ¿eh? Es súper chulo. Y vamos con este segundo diorama. Vamos a verlo. Abrimos la cajita sorpresa. Y aquí tenemos, efectivamente, otro diorama. Una tarjeta. Y el diorama. Este segundo diorama es del bosque de cañas de bambú. Ahora vamos a colocar algunos de los personajes. Y como podéis ver, tenemos a nuestros seis Lego Ninjago. Al maestro Wu y a Garmadon. El ninja blanco. Que es un robot. Jay, el ninja azul. Cole, el ninja DJ. Loy, nuestro protagonista. El ninja verde. Kai Smith, el ninja rojo. Su hermana, Nai Smith. La componente femenino del grupo. El sabio sensei Wu. Doblado por Jackie Chan en la película. Y el malvado Garmadon. En este cubo diorama vamos a poner a Garmadon. Garmadon y a su hijo Loy. Lo cerramos y ya está. Podéis votar en los comentarios que personaje de hoy os ha gustado más. Y también si os ha gustado o qué diorama os ha gustado más. Tenemos dos dioramas. Uno en el bosque de bambú y otro en el barco. Señor Juan, qué divertido. Ha sido el video unboxing de hoy. No me esperaba para nada encontrarme a Leo y a Miquel de figuritas de Lego. Es increíble. Sí, cartero Paco. A mí también me ha hecho muchísima ilusión. Es increíble. La verdad que nos ha hecho mucha, mucha ilusión. Bueno, ya sabéis, si todavía no sois ciudadanos de City Toy, es muy sencillito. Sí, sí, sí. Solo tenéis que suscribiros y formaréis parte de esta gran ciudad. Y si además le dais a la campanita, recibiréis un mensaje con cada nuevo vídeo. No olvidéis votar qué figura de hoy os ha gustado más. Si os ha gustado este vídeo y si queréis que hagamos más vídeos de Lego Ninjago. Sí, sí. Hasta muy pronto. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós.